¡Mucho! ¡Mucho no baila! ¡Mucho no goza! ¡Mucho no oyes! ¡Mucho no oyes! ¡Mucho no oyes! ¡Ay, mucho! ¡Eso! ¡No baila! ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡A bailar! ¡Mujeres con fuerza! ¡Qué le cuenta! ¡Cómo dice! ¡Mujeres con fuerza! La cintura, la cintura, la cintura Las manchas de la propia teo balsa, las más guapas La cintura, la cintura, la cintura 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 Abaz. A ver las chicas, 90, 60, 90. Muévelo. Muévelo. Muévelo, cambielo, 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 cambielo. Y poncho no baila. ¡Órale, poncho! Mueve la cadera, poncho. Mueve la cadera, poncho. Mueve, poncho, poncho. Mueve, poncho, poncho. Y ponle, poncho. Y ponle, poncho. Mueve, poncho. Y las manchas de la cruz de rebanzas. Y devueltamos. ¡Órale, poncho! Las de aquí. ¡Órale! Para todas las partes de poncho. ¡Gracias, poncho, por favor! Poncho no baila. Por eso no goza. ¡Eh, eh, eh! ¡Y eso! La madrina, el panseñé. ¿Cómo se baila? La cuya saco es sana. La madrina, la madrina, la madrina, la madrina, la madrina. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! Mueve la cadera, la cadera, la cadera, la cadera. La chica, noventa, sesenta, noventa, vuelta, 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 vuelta. La tonnes, la madrina, la madrina, el panseñar. La madrina, la cárcel, GTA Vista. La madrina, la madrina, la d peña, la cadera, la madrina. ¡Oh, my God! La madrina, la madrina, la madrina, la madrina, la madrina. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Eh, eh, 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 eh. ¡Várate! ¡A bailar! Y ahora, para las que me pidieron esto... ¡A bailar! ¡Échale! ¡Échale! ¡Vamos a bailar! ¡A bailar!оль ¡ sprayingario para Cuba! ¡Jérale! ¡A bailar! ¡Vamos, Ramírez! ¡Estoyulга para Cuba! ¡A bailar! ¡Várate! ¡Échale, 사실! Soy de guerreros señores y por guerreros me han de encontrar Soy de guerreros señores y por guerreros me han de encontrar Soy de guerreros señores y por guerreros me han de encontrar Soy de guerreros señores y por guerreros señores y por guerreros me han de encontrar Y es que es ¡Órale! 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 ¡Borra bachas! ¡Bachas de la Cruz de Río Balsas! ¡Que le dejan zapatearles! ¡No le hacen que se le ensucie la chancla! ¡Échale! ¡Échale! ¡Las descuentamos! ¡Por marcha sarten y viste con guerreros y no has de poder! ¡Ahora! ¡Porque guerreros valientes y se sabe repetir! ¡Por marcha sarten y viste con guerreros y no has de poder! ¡Por marcha sarten y viste con guerreros y no has de poder! ¡Y eso! ¡Porque guerreros valientes y se sabe defender! ¡Y siempre se une el alba! ¡A ese bonito lugar! ¡Échale! ¡Que le iba a quedar a salir de Cuyucar de Catalán! ¡Cuyucar de Catalán! ¡Ay, ay, ay! ¡Zapatellele! ¡Vámonos, mamá! ¡Cómo nos goza! ¡Échale! ¡Hora yendo Borja! ¡A bailar! ¡Y la madrina como de zapatea! ¡Échale! 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 ¡Sí! ¡Familia Borja! ¡Saludos! ¡Hora! ¡Con mi pistola y machete voy caminando hasta llegar! ¡Voy a llegar a Chimpasín con que la ver a Capitán! ¡Bien! ¡Vámonos, mamá! ¡Vámonos, mamá! ¡Vámonos, mamá! ¡Con mi pistola y machete voy caminando hasta llegar! ¡Para su amigo Enrique Molina! ¡Y Nacho Castañeda! ¡La balanza de la vida! ¡Órale! ¡Y allí va a Chimpasín con que la ver a Capitán! ¡Échale! ¡Poncho! ¡Poncho! ¡Y siempre está en el alma! ¡A ver eso! ¡Me les diga para qué quiere bailar! ¡A ese bonito lugar! ¡Órale, guachas! ¡Échale! ¡Que viva tierra caliente! ¡Báil para la cátala! ¡Coyuca de Catara! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A zapatear! ¡Échale! 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 ¡Se vuelven las bachas de Huencavo! Quería zapateadora, ángelle, ahí está, estamos tratando de complacerlas en esta ocasión. ¡Abrigada! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Abrigada! ¡Como lo pinté su pintor! ¡Abrigada! ¡Abrigada! ¡Saludos para J.Cross, la raza! ¡Ahorita que mandamos el saludo, vamos buscando el tema! ¡Ocho! ¡Así, se va! ¡Abrigada! Para toda la raza, parte de Miguelón, el jabalí de Nero, para Emil, toda la raza del jabalí, dice. ¡Para ese parte viene la turista, saludos! ¡Es una de marinas! ¡Pero qué chiquito, pero peligrosito! ¡Eres a ti! ¡Eres a ti! ¡Eres a mi marito! ¡Eres a mi marito! ¡Se te malquilite! ¡Pero qué chiquito! ¡Pero peligrosito! ¡Eres a ti! ¡Es una de marinas! ¡Eres a ti! Para mi copa, Corta Cruz, Carranza, gracias, Chita Dobro, con las cervezas bien frías, suena, 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 suena. ¿Qué pasó, Diego? Dígame, dos botellas de mezcal, ahorita la vamos a localizar como chingados, no le estamos dando curso a los temas. Amigos del Sistema Atracción, hay que aprovechar la música, porque nos vamos hasta las 10 de la noche, órale. Aprovechen, ándale, tenemos compromiso en Coyuca, ándale, así es que hay que aprovechar la música, a las 10 de la noche, hay que darle, duro y tupido. J. Carranza, gracias por las cervezas, compa. De qué lado de la barra, la gente que se encuentra de qué lado, mi copa, Miguelón, para Beto Suárez, para Ricardo Borja, para Chabelón. ¿Quién más? A ver, a ver, a ver. Mujeres, solteras, solteras, arriba, 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 ahora y vamos a bailar. Me puse a bailar cupión, sin zapato y sin camisa, me puse a bailar cupión, sin zapato y sin camisa, con cuatro velas prendidas y una botella de flot, una vieja bailarina, me puse a bailar cupión, sin zapato y sin camisa, me puse a bailar cupión, sin camisa, me puse a bailar cupión, sin zapato y sin camisa, me puse a bailar cupión, sin zapato y sin camisa, me puse a bailar cupión, sin zapato y sin camisa, me puse a bailar cupión, sin zapato y sin camisa, me puse a bailar cupión, sin zapato y sin camisa, me puse a bailar cupión, sin zapato y sin camisa, me puse a bailar cupión, sin zapato y sin camisa, me puse a bailar cupión, sin zapato y sin camisa, me puse a bailar cupión, sin zapato y sin camisa, me puse a bailar cupión, sin zapato y sin camisa, me puse a bailar cupión, sin zapato y sin camisa, me puse a bailar Margarita es muy buena y la quiero de verdad Mientras me esté queriendo la quiero mucho más Margarita es muy buena y la quiero de verdad Mientras me esté queriendo la quiero mucho más La llevé a pasear, la llevé a pasear La llevé a pasear, la llevé a pasear La llevé a pasear, la llevé a pasear Y honoria, angelito, y turismo Guasano, Guasano Y toda la familia, angelito Y dale Y a ver cómo lo baila con mujeres Saca la vuelta, la vuelta, la vuelta ¡El chile! Cuando ella se marchó, no me dijo ni adiós Cuando yo vi la vuelta, llorando se quedó La llevé a pasear, la llevé a pasear La llevé a pasear, la llevé a pasear ¡Saca la vuelta! ¡Ay, angelito, y a bailar! ¡Vamos, la huevé a las mujeres! ¡Fuerda! Cuando salí a la calle, me encontré con Margarita Voy a trabajar con Margo, le brindé una conquista Ella me dijo que no, y yo le siguen sintiendo No se me contestó, vamos a seguir bebiendo ¡Sabía! ¡Fuerda! ¡Fue, la cabina, angelito, y el jurado! ¡FPS! En las cuartas de la cruz La voy levantando de ella La voy levantando de ella La voy levantando de ella Y mueve la carrera Y mueve la cintura La cintura La cintura La cintura ¡Venga! ¡Saludos! De la cintura ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sáquenle vueltas! ¡Vámonos! 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 ¡Y eso! ¡Y a ver cómo lo mueven todas las solteras! ¡Arriba! ¡Órale! ¡Chavas! ¡Vámonos! A ver, todos los que están sudando, rico y sabroso, las que están sudando, y las que se dieron del destino, que está bueno, de los únicos libertos que le sigan dando con más... Vieron para que lo bailen las vallas, a ver, las que se echaron desodorante, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, que rico, 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 que Salón, para todos, de parte, de mi coma, ese alegrito de ahí. ¡Ah! ¡Pas todas! ¡Órale! 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 ¡Ahí está saludos en mi parte de mi copa! ¡Todos! ¡Órale! ¡Que se vayan a bailar! ¡Échale! ¡Échale! Aquí es donde empieza lo interesante cada vez que vengo tan coño para te llamar. ¡Ale! ¡Órale! 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 ¡Échale! ¡Órale! ¡Échale! 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 ¡Orale! ¡Échale! ¡Un! ¡ mysterious charlatas! ¡A bailar todos! ¡Orale! ¡Ah allez! ¡To envía para todos el οι corpora de mi compa! ¡Y en contra de mi contratación! ¡Orale! ¡Cabo de cambio! ¡D bloody! ¡Uno duele! ¡Y en constantemente el compartir! ¡Onisco y en contra de departamento! ¡Hasta el sueño campo deemaila que vive elestar Y la sabrosura, la sabrosura Y la estima Bailan, marchas Y noventa, sesenta, noventa Baila, vuelta, 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 vuelta Y en la sala Y en la sala Y en la sala Y bailar Vamos a bailar Y las mujeres Tú me pides camarón Y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón Por eso lo voy a pescar Ahí atento a mis pedagos A mi cerquita de palma Yo te voy a hacer un agua Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres cosas Si te comemos Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres cosas Si te comemos Vamos a ver, sí Y de la perfección Y esto se está poniendo Caliente ¡Ah! ¡Aguien! Cuando vamos a la playa Llevo mi botella Ronda También llevo mi barra Bailar el coro ¡Aguien! Lleva a todos ¡Arriba! Cuando voy a hacer un agua Para ponerlo a pez ¡A bailar! Y amarro, pelo, tú quieres Camarón, pelo, prefieres cosas Si te comemos Con la canción de Pablo Pero que no quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres cosas Si te comemos ¡Pancho! ¡Ahora, Pancho! ¿Qué te doy? Sí, oye, Pancho A huevo La familia A huevo A huevo.com ¡Órale, Pampa, Pancho! A ver, mujeres A ver, la chica Noventa, sesenta, noventa Para abajo, 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 abajo ¡Hey, hey, 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 la cosa está caliente! ¡Órale, Pancho, saludos! Para todos los que están bailando Mueven la cadera La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera Y si no hay cadera La pechuga, la pechuga, la pechuga, la pechuga ¡Hey, hey! Y si no hay pechuga La pasita, la colombia, la caliente Y si no hay pasita Gente bebe, gente bebe, gente bebe Caliente, caliente ¡Hey, caliente! ¡Orale! A ver, guachas A mi ingeniero que anda queriendo bailar Ya le pegó al mal Le da a la vieja Y eso A ver, las solteras Arriba Arriba, las solteras Arriba, las solteras Arriba, las solteras ¡Abuerta, vuelta, vuelta! ¡Buena, piques! Está Caliente Sí, sí, sí Caliente, caliente Tú dale, sigue Tú dale, sigue Eso Muevela Muevela, ¿qué tal? Vamos caliente Mueve la de rojo Mueve la de rojo Mueve la de rojo Caliente, caliente Es caliente La de rojo Abajo, la de rojo Abajo las de rojo Abajo, 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 abajo Y se pueden los brotes Y la desplodeamos En esta tarde A ver, la desplodeamos Para abajo Para abajo, pasa abajo, pasa abajo Pasa abajo, pasa abajo Al que quería perrear Perrea, perrea, perrea Perrea, perrea Dale, para abajo Perrea, 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 perrea De caliente Todas las guachas Que ya están bailando Y no las notan guachas Horas menores de 99 años Pura joven ahí en esta tarde Órale, ya nos aventamos una Rico set de música charangona